Música Derechos animales Como es sabido, la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados en cada uno de los campos disciplinares. Prueba de ello son las ciencias de la salud. En muchas ocasiones las nuevas investigaciones han llevado a conocimientos donde se ha logrado salvar vidas humanas. Por ejemplo, la medicina suministrada a pacientes con diferentes padecimientos ha permitido mitigar el dolor y evitar infecciones. Sin embargo, al tratar de mejorar la salud, la ciencia se ha encontrado en una vertiente que crea polémica. Pues con el afán de generar conocimiento, realiza pruebas experimentales con seres vivos con el fin de lograr su propósito. Algunas personas justifican esta práctica y otras se mantienen al margen delegando el hecho a los científicos. Pero existe otro sector de la sociedad preocupado por la vida animal. ¿Es ético que seres vivos sufran con el fin de lograr avances médicos? ¿Ustedes qué opinan? Daniel Callahan y Willard Gehlin en los años 60 buscaron comprender los problemas morales relacionados con los avances científicos, tanto en la biología como en la medicina. Posterior a ellos, interesado también en este suceso, el bioquímico Van Rynseeler Potter en los años siguientes combinó el conocimiento biológico con los valores. Es así como nace una nueva disciplina a la que llamó bioética, término que combinaría Fritz-Harr en 1927 como bio-ethic. Este organismo experimental es el ROE32. Por sus características, lo han identificado, entre otros, de una misma raza como candidato a desarrollar pruebas de toxicidad en la industria agrícola. Este otro ejemplar, cuya fortuna ha sido poseer pelo, el MON-9, está en la lista de espera de los experimentos hechos a base de insecticidas, destinados al consumo humano en el sector médico-cosmetológico. Como es sabido por muchas personas, la industria farmacéutica aún no ha brindado un jabón con aroma agradable que erradique el perículos humanos. Por último, se encuentra el CONE-10. Él es un individuo experimental al que se realizará una vivisección. ¿Ustedes qué piensan acerca de las diversas situaciones que deberán enfrentar estos animales sometidos a estudio? Ante este escenario, ¿consideran ustedes que sólo los humanos deben ser sujetos a derecho? Habiendo dando una respuesta en clase, surge una reflexión acerca del sufrimiento animal. ¿Cómo puede saberse si un individuo sufre? ¿Siente dolor, aunque no puede hablar? Jeremy Benham dice al respecto. ¿Qué piensan acerca del sufrimiento animal? ¿Y ahora qué le hacen a Ringo? ¿Está enfermo? ¿Se salvará? Oh, la ciencia y sobre todo la tecnología. ¿Qué no pueden hacer? Vean si no. Ringo, despierta. Ringo, ¿tienes hambre? Busca comida. Perdón, ¿y Ringo es Ringo? ¿Pero qué estoy diciendo? Claro que es Ringo. ¿Y esa voz? Ringo, despierta. Ringo. ¿Tienes hambre? Busca comida. ¿De dónde proviene? Pues el chip, ¿no? ¿Y no te da miedo? ¿Por qué tendría que darme? Imagínatela en los humanos. ¿Es Ringo consciente que existe un poder externo que decide por él? ¿Qué poder externo? Tú lo has dicho. El chip. Supongamos que un adolescente se enterase que sus reacciones, entre comillas, espontáneas, agresivas o pacíficas, son el resultado de intervenciones externas en su código genético. Esto, por supuesto, sucavará, pondrá en crisis su identidad personal y pondrá en cuestión la idea de que su moral es producto de un enorme esfuerzo para vencer sus disposiciones naturales. ¿Quieres decir que la biogenética haría inútil los trabajos de la educación? Esa es una de las tantas consecuencias. El conflicto, entonces, no está en las distintas éticas que se tienen en la actualidad. Se oye hablar de bioética, ética comercial, ética médica. El punto básico es que los avances de la biotecnología confrontan los valores humanistas. Es decir, los organismos naturales han pasado a ser sujetos de manipulación por la tecnología. Ahora que lo dices, se me vino a la mente la película de Stanley Kubrick, La naranja mecánica. El personaje Alex de Larch, un psicópata carismático que es sometido a un tratamiento para modificar su conducta. Lo importante es destacar, en este caso que hablas de la película de Kubrick, que el tratamiento deja de lado u olvida los mecanismos sociales que hicieron posible esta conducta agresiva. Es decir, olvida que somos producto de una serie de relaciones sociales. ¿Y qué relación guarda esto último con Ringo? Bueno, Ringo nos sirvió para empezar este relato sobre la bioética que, como se induce aquí, es hasta ahora parcial. Nos habla de la dignidad y de la libertad y nos indica ciertos principios, como por ejemplo, el de la autonomía, respeto hacia la voluntad del paciente, el de la beneficencia, no causar daño al paciente, el de la justicia distributiva, etc. Es decir, lo que se enseña en una clase de ética. Para dar un resumen, ¿hay que frenar la biotecnología? En realidad, lo que está detrás de esta pregunta es si Ringo sigue las indicaciones del chip. Es saber quiénes están detrás del chip que manipula a Ringo. De ahí que la tecnología y la ciencia no sea lo preocupante, sino quiénes detentan estos medios, las grandes corporaciones y las posibilidades que abren. Por lo pronto, un totalitarismo absoluto. Ese es el punto nodal de estos planteamientos bioéticos. Telebachillerato, prepa por repensar.